Cuarta catequesis para hoy día 20. Hoy comenzamos la segunda semana de preparación para la consagración. Recordemos que en esta preparación para la consagración, los doce primeros días estuvieron destinados para vaciarnos del espíritu del mundo. Luego, durante la primera semana, buscábamos y pedíamos el conocimiento interno de nosotros mismos y la contradicción de nuestros pecados. Y ahora ya en esta tercera parte y segunda semana que hoy comenzamos, se aplicarán en todas sus oraciones y obras cada día a conocer a la Santísima Virgen. Se pedirán este conocimiento al Espíritu Santo. Podréis leer y meditar lo que al respecto dijimos. Se recitarán, como en la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el Ave Maris Estela. Y además, el Santo Rosario todos los días. Por lo menos una corona con esta intención. La corona es la tercera parte del Rosario completo, es decir, cinco misterios. En adelante, corona equivale a esto. Cuando San Luis María se refiere al Rosario, quiere decir el rezo de los misterios gozosos, glorosos y gloriosos. Hoy llamamos Rosario a lo que el Santo llamaba Corona. Y lo que Él llama Rosario, sería para nosotros el rezo de los ya cuatro Rosarios. Tengamos presente que toda la grandeza de María Santísima le viene por haber sido elegida para ser digna Madre de Dios. No suena familiar decir que María es Madre de Dios. Y aunque no deja de ser muy buena, quizás justamente por esa familiaridad, no llegamos a reparar todo este título, lo que lleva consigo. Sabemos, sí, que significa ser Madre. Más aún las que lo son, pero nos sobrepasa abundantemente saber qué estamos significando cuando decimos Dios. Santo Tomás dirá En esta vida, tanto más perfectamente conocemos a Dios, cuanto mejor entendemos que sobrepasa toda capacidad intelectual. El padre José María Cabo de Villa, prolífico escritor y devoto de María, expresaba esta verdad con palabras que destilan su amor filial. Decimos Madre de Dios y lo decimos tranquilamente, con la misma naturalidad con que decimos la Madre de Carlos o de Carlota. Sin embargo, esa expresión está reclamando nuestro estupor, incluso cierta resistencia, cierto escándalo. Madre de Dios, en el límite del lenguaje y al borde mismo del absurdo. Hemos tenido que hablar así, Dios, que es incapaz de hacer otro Dios, hizo lo más que podía hacer, una Madre de Dios. Toda la grandeza que puede proclamarse de la Santísima Virgen no tiene otra fuente, motivo, causa o relación que el hecho de haber sido elegida desde siempre para ser nada más y nada menos que Madre del Todopoderoso. Ya hemos leído o escuchado estos párrafos del Tratado de la Verdadera Devoción donde el santo de Montfort, el locamente enamorado de María, parecía no encontrar palabras para expresar lo que contempla su alma. Sucede que, como decía Santa Teresita, es imposible a la palabra humana expresar lo que el corazón humano apenas puede sentir. Leamos entonces el texto tratando de ponderar cada frase. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar los querubines y serafines. Digo con los santos que la Celsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí, como en un seno, a su unigénito y con él todo lo más excelente y precioso. Oh, qué portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura. Como ella misma se ve obligada a confesarlo, no obstante, su profunda humildad. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí en el rezo del Magnífico. Los santos han hecho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios y según ellos mismos testifican, nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al hablar de ella. Todos a una proclaman que la altura de sus méritos elevados por ella hasta el trono de la divinidad no se puede percibir, que la anchura de su caridad que extendió más que la tierra no puede medirse, que la grandeza de sus poderes que se extiende hasta sobre el mismo Dios es incomprensible y en fin que la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias son un abismo insondable o altura incomprensible o anchura inefable o grandeza sin medida o abismo impenetrable. Todos los días del uno al otro confín de la tierra en lo más alto del cielo y lo más profundo de los abismos todo pregona y exalta a la admirable María. Los nueve coroangélicos, los hombres de todo sexo, edad y condición, religión, buenos y malos y hasta los mismos demonios de grado o por fuerza se ven obligados por la evidencia de la verdad a proclamar la bienaventurada. Todos los ángeles del cielo dice San Buenaventura le repiten continuamente Santa, Santa, Santa María Virgen y Madre de Dios y le ofrecen todos los días millones y millones de veces la salutación angélica Dios te salve María prosternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con algunos de sus mandatos. Hasta San Miguel dice San Agustín aunque príncipe de toda la corte celestial es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de algunos de sus servidores. Toda la tierra está llena de su gloria particularmente entre los cristianos que la han acogido por tutela y patrona de varias naciones provincias diócesis y ciudades cuántas catedrales no se hayan consagradas a Dios bajo su abocación no hay iglesia sin un altar en su honor ni comarca ni religión donde no se dé culto alguna de sus imágenes milagrosas donde se cura toda suerte de enfermedades y se obtiene toda clase de bienes cuántas cofradías y congregaciones en su honor cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección cuántos congregantes en las asociaciones piadosas cuántos religiosos en todas las órdenes todos suplican sus alabanzas y proclaman sus misericordias no hay siquiera un pequeñuelo que al balbucir el Ave María no la alabe ni apenas un pecador que han costinado no conserva alguna chispa de confianza en ella ni siquiera un solo demonio en el infierno que temiéndola no la respete es por tanto justo y necesario repetir con los santos de María nunca es suficiente todavía no se ha alabado exaltado honrado amado y servido suficientemente a María ella merece todavía más alabanzas respetos amor y servicios debemos debemos exclamar también con el apóstol el ojo no ha visto el oído no ha oído a nadie se le ocurrió pensar las bellezas grandezas y excelencias de María milagro de los milagros de la gracia de la naturaleza y de la gloria si quieres comprender a la madre dice un santo trata de comprender al hijo pues ella es inna madre de Dios emudezca aquí toda lengua esta devoción es medio seguro para ir a Jesucristo una razón de porque tan pocas almas llegan a la plenitud de la edad de Jesucristo es porque María tan madre como siempre de Jesucristo y fecunda esposa del Espíritu Santo no es suficientemente formada en los corazones verso a Dios pues de que cuanto más miréis a María en vuestras oraciones contemplaciones acciones y sufrimientos sino con vista distinta y advertida por lo menos con una general imperceptible más perfectamente encontraréis a Jesucristo que siempre está con María grande poderoso operante incomprensible y más que en el cielo y en criatura alguna del universo que podamos decir a María lo mismo que dijo todavía salángel aun cuando yo me diese a ti por esclavo no podría pagar tus buenos oficios madre de Dios madre de Dios madre mía y no quiero saber más hace me morir en paz con Dios y con vos María al filo de mi agonía no recordes mis reveses recordar en vez cuántas veces y ya desde muy gauchito yo te he rezado el bendito la salve y los cinco dieces última estrofa de la payada la virgen de Luján el autor el padre Leonardo Castellani Ave María y adelante ¡Gracias!